Estas son las breves noticiosas de El Reportero Honduras. Visítenos en www.elreportero.h Atención, mucha atención a estas noticias de última hora en Honduras. Estas son las breves informativas de El Reportero Honduras. Vamos a informar de tres acontecimientos que se están suscitando en las últimas horas en el territorio hondureño. Primeramente, contaremos que hoy han arribado al territorio nacional, han arribado a territorio hondureño alrededor de 48 mil dosis de vacunas contra la COVID-19. Ya están en el país las primeras 48 mil dosis de vacunas contra la COVID-19 por medio del mecanismo COVAX-GAVI. Y según las autoridades gubernamentales, serán trasladadas al Centro Nacional de Biológicos para su almacenamiento y posteriormente para su distribución a los distintos centros de salud. Las 48 mil dosis de vacunas anti-COVID de AstraZeneca, como parte de la donación del mecanismo COVAX, llegaron hoy procedentes de Corea del Sur, donde el antídoto fue elaborado allí en Corea del Sur. Este antídoto llegó en un vuelo comercial y fue recibido por el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, en la base aérea Hernán Acosta Mejía de Tegucigalpa. El primer lote de vacunas, el primer lote de vacunas, según lo han mencionado las autoridades del gobierno, forma parte de las 139 mil 200 dosis que Honduras recibirá en marzo. Según lo que el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó al presidente Hernández en un oficio divulgado esta semana por las autoridades hondureñas. En total, COVAX anunció un lote de 424 mil 800 dosis de la vacuna AstraZeneca para Honduras a ser recibidas entre los meses de marzo y mayo. Con la llegada de las primeras vacunas que Honduras recibirá en calidad de donación de COVAX Gavi o Gavi-COVAX, el Plan Nacional de Vacunación Gratuita dará seguimiento a la inmunización del personal en primera línea frente a la pandemia. Además, los trabajadores de la salud, los adultos mayores de 60 años, la población con comorbilidades y los trabajadores esenciales de la economía forman parte de los grupos priorizados por este plan de vacunación. Según lo anunció la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, esta mañana domingo se realizará la distribución de las vacunas a las regiones sanitarias del país. Bueno, y para ir avanzando, lo que ha dicho la directora del programa ampliado de inmunización SPAI de la Secretaría de Salud, Ida Berenice Molina, informó hoy que las 48 mil dosis de vacunas contra la COVID-19 que llegaron hoy al país por medio del mecanismo Gavi-COVAX serán aplicadas como primera dosis a igual número de trabajadores de la salud en todo el país. Molina hizo el anuncio en el marco de una comparecencia de prensa realizada hoy en casa de gobierno en la que el presidente Hernández afirmó que el esquema de vacunación que se efectuará en esta segunda jornada fue planificado por el PAN y ratificó que los funcionarios públicos seguirán a la espera de acceder a la vacuna dentro de los rangos de la población que determine el centro de salud que deberán inmunizar. Esto es en relación al tema de a este tema de la llegada de las vacunas este día aquí a Tegucigalpa procedente de Corea del Sur. Y vamos a dar a conocer otra noticia importante de las últimas horas, se ha dado a conocer por parte de las autoridades que la Policía Nacional ha concluido la destrucción de un arco laboratorio y un cultivo de coca en el departamento de Colón. Durante largas horas de trabajo y difícil acceso se culminó con la erradicación de un cultivo de hoja de coca y la destrucción de un narco laboratorio por parte de la Dirección Nacional de Policía Antidrogas en conjunto con la Policía Nacional. ¿Cuál es la forma de operar de las estructuras del narcotráfico? En primer lugar, la cadena de abastecimiento de estupefacientes y drogas emergentes, iniciando con la producción popularmente conocida como cultivos ilícitos. Bueno, mediante la acción policial se ejecutó en la finca El Cacao, municipio de Iriona, donde se erradicaron un total de 13.125 plantas de coca que estaban en proceso de crecimiento, mientras que 2.500 plántulas se encontraban en Los Viveros, según lo que se da a conocer en esta nota informativa de las autoridades policiales. De igual forma, se destruyó e incineró un narco laboratorio que utilizaban para la extracción de químicos para el proceso de creación de clorhidrato de cocaína. Según el reporte policial, la droga fue incautada el pasado 1 de febrero del año en curso, donde se continuarán las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de las personas responsables de cultivar estupefacientes que dañan la salud de la población. La Policía Nacional sigue ejecutando acciones operativas y de inteligencia con el fin de evitar el tráfico de drogas por el territorio hondureño y desarticular las estructuras criminales. Esta es la nota informativa que tenemos de último momento aquí en la ciudad de Tegucigalpa. Y por último, en estas breves noticiosas del reportero Honduras, queremos dar a conocer a ustedes cuáles son los precios de los carburantes que se están proyectando ya para la semana que está por iniciar. La gasolina super, el precio hasta esta fecha es de 94.71 lempiras. El precio dice, bueno, tendrá una variación, vamos a dar a conocer las variaciones de cuáles son las variaciones de los precios de los carburantes del 15 al 21 de marzo. Dice, bueno, la gasolina aquí le pone precio anterior, este es el precio actual hasta el momento. El precio al que se va a registrar el próximo lunes es de 96.60, un aumento de un lempira 89 centavos. La gasolina regular, que cuesta actualmente 88.35 lempiras, costará a partir del próximo lunes 90 lempiras 9 centavos, un aumento de unos 74.00. Ayer teníamos, vamos a escuchar en breve las declaraciones de un funcionario de Copetrol. El diésel reportará un aumento de un lempira 40 centavos. El kerosene, que cuesta actualmente el galón 55.80, costará 56 lempiras 93 centavos, con un aumento de 1.13 de lempiras. El gas LPG vehicular, el galón 47.32, actualmente costará, después del lunes, o a partir de las 6 de la mañana del lunes, 47 lempiras 83 centavos y reportará un aumento de 51 lempiras. El chimbo del gas LPG, que cuesta actualmente 238 lempiras 13 centavos, se mantiene según este reporte de cortesía de ADECABA, es la asociación de la canasta básica de Honduras. Agradecemos a los amigos de ADECABA por ofrecer este resumen. Los combustibles, dice, registrarán severos incrementos de casi 2 lempiras. A partir del lunes 15 de marzo, los carburantes, por 11 semanas consecutivas, siguen su carrera alcista. La gasolina superior sube un lempiras 89 centavos. Bueno, ya lo dábamos a conocer en el resumen que estábamos ofreciendo hace un momento aquí en Reportero Honduras. Muchas gracias por estar pendientes de las breves noticiosas de Reportero Honduras. Agradecemos a todos ustedes por estar siempre en sintonía de El Reportero TVHN en nuestro canal en YouTube y también en nuestra página en Facebook, El Reportero HN Oficial. Les saluda el periodista Alex Espinal desde Tegucigalpa. No se olviden, antes de retirarnos, de suscribirse a nuestro canal. Colabore con la labor informativa profesional desde la ciudad de Tegucigalpa. Muchas gracias. Estaremos pendientes de otras informaciones. El próximo lunes reinicia el juicio que se desarrolla en la Corte Sur del Distrito Sur de Nueva York. Estaremos pendientes de todas estas noticias. Muchas gracias. Feliz día, feliz tarde, feliz mañana, feliz noche, donde quiera que usted se encuentre en este momento. Hasta pronto. Estas son las breves noticiosas de El Reportero Honduras. Visítenos en www.elreportero.hn